De Indonesia han protestado formalmente contra las supuestas incursiones de fuerzas norteamericanas en la frontera timoresa. Y si el gobierno indonesio continúa bloqueando nuestros esfuerzos por combatir el terror, tomaremos... Ha perseguido a los Darat Andoa más allá de Timor Oriental, desmontando células guerrilleras aisladas. La situación de Indonesia se resolverá muy pronto. Autorizando a las tropas de Estados Unidos a entrar en suelo indonesio, aunque bajo la supervisión de... Lander, ¿desde cuándo necesito dos niñeras? ¿No crees que ya soy mayorcito? Sam, en esta misión tendremos que colaborar con las autoridades locales. ¿Recuerdas la cuenta bancaria del ordenador de SOD? Se ha transferido una gran suma a una ONG que encubre a una célula terrorista silvia que opera en Jerusalén. El pingüino es un hombre generoso. ¿Y qué? Nada, que como eres tan mayorcito, te largas allí a averiguarlo. Bienvenido a la Ciudad Santa, cuna del judaísmo, el cristianismo y el islam. Sí, ya lo veo. Paz y amor para todos los pueblos. ¿No era eso? Bueno, se les habrá olvidado. Los últimos ataques han obligado a las autoridades a imponer un toque de queda. Las calles estarán desiertas por la noche. Mejor para mí. Cuantos menos civiles, menos obstáculos. Es una misión delicada. Branton coordinará la acción con los servicios de inteligencia de Israel. ¿El Mossad? Mejor que eso. ¿El Simbel? Lo suponía. ¿A quién tenemos que torturar esta vez? A ti, por listo. Lo primero que debes hacer es recuperar tu SC-20K. ¿No habría sido más lógico que me lo hubieras dado? Había que modificar el cañón para reducir el impacto sonoro. En esa zona solo hay un hombre capaz de hacerlo. Un antiguo proveedor de la CIA. Te estará esperando en el trastero de su tienda. Tienes los detalles en tu NSAT. Tienes los detalles en tu NSAT. Tienes los detalles en tu NSAT. ¡Suscríbete! 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 Pero no tan importante como los de la semana pasada Bueno, ya está bien de charla Esta ciudad se está volviendo muy peligrosa ¡Suscríbete! ¡Hemos llegado! Puedes ver cómo ha quedado Pero no dispares ninguna bala No he podido hacerlo más silencioso Sin sacrificar precisión y distancia He recalibrado la óptica Y espero que te guste el resultado Pero sigue siendo muy sensible Tendrás que contener el aliento Cuando apuntes para tener un blanco certero También... ¡Vaya! ¡Escóndete! ¡Viene alguien! ¡Haznos un favor! ¡Deshazte de ese tipo de forma silenciosa! Un proyectil no perforador será suficiente para neutralizarle Está pisando un charco Ya veo Me gusta tu estilo Venga, electrocútale Bien, bien Si puedes, ocúpate tú del cuerpo Yo tengo que atender a los otros dos clientes que vinieron antes Desde luego Gracias por el trabajo El arma parece estupenda Nada Nada Pero no uses el arma para algo de lo que tenga que arrepentirme Porque yo tengo queió Uno de los demás La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! Tengo una identificación positiva de Dalia. Te espera cerca de la iglesia. Lleva un traje tradicional blanco. La contraseña es ¿a qué hora puede visitarla el público? ¿A qué hora puede visitarla el público? Solo por la mañana. Ya no puede. Usted es americano. ¿Quién es? Un amigo que busca a otro amigo. ¿Ha visto a este hombre? Creo que ya sabe la respuesta. ¿Qué está haciendo él en Jerusalén? Ha venido a comprar un arma. ¿De qué tipo? No conozco los detalles. Algo biológico que los sirios ocultan desde hace más de una década. Era demasiado peligroso para transportarlo hasta que su amigo trajo unos contenedores especiales. ¿Cuál era el trato? Ese hombre se quedaba con el arma biológica y entregaba a los sirios cierta cantidad de dinero y uno de los contenedores. ¿Dónde están los sirios? ¿Y el contenedor? Puedo llevarle hasta los sirios, pero debe permanecer oculto. Si nos ven juntos morirá mucha gente en esta ciudad. ¿Hola? ¿Quién es usted? He visto algo. No quiero morir así. ¿Qué está haciendo en la calle? Lo siento mucho. Ahora mismo regreso a casa. Mira la calle. Mira la calle. Mira la calle. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.